Inician exposición y muestras de Cajamarca Perú, Patrimonio Histórico y Cultural de las Américas. Dicha exposición fue realizada por la Asociación de Peruanos Residentes de San Andréu, Barcelona y el Instituto de los Andes con sede en esta ciudad. La inauguración empezó con muestras de videodocumentales que PROM Perú ofreció a tal evento. Enseguida el arqueólogo Pedro Ibérico Porto Carrero, asentado en Barcelona y director del Instituto de los Andes, mostró en un corto recorrido la exposición que está ubicada en el Centro Cultural Canfabra de Barcelona hasta el 26 de febrero de este año 2013. Pudimos apreciar que representantes del Cuerpo Consular de Barcelona, Madrid y Valencia y Embajadas del Perú, como del Ayuntamiento de Barcelona y representantes de diferentes partidos políticos en España, asociaciones radicadas en Barcelona, auspiciadores como la Universidad de las Peruanas y el Ministerio de Industria y Turismo PROM Perú se hicieron presentes en dicha inauguración. Muy buenas tardes y agradecemos la oportunidad que nos brindan para difundir. Hoy día hemos inaugurado la exposición muestra Cajamarca Patrimonio Histórico y Cultural de las Américas, un evento que ha sido patrocinado por la Municipalidad Provincial de Cajamarca, el Ministerio de Industria y Turismo de Perú, la Oficina de PROM Perú, la Universidad de las Peruanas Sede Europa y este es un trabajo conjunto, un esfuerzo conjunto entre lo que es la Asociación de Residentes de San Andreu y el Instituto de los Andes, de quien me honro en dirigir aquí en Cataluña. La actividad ha cobrado un nivel de carácter oficial, por ello la presencia del señor embajador Francisco Iguuren, quien nos ha honrado con su presencia, asimismo han estado los señores cónsules, la ministra cónsul general de Perú en Valencia, el señor Chipoco, cónsul general de Perú en Madrid, todo el cuerpo diplomático afincado aquí en Barcelona, asimismo los diplomáticos de diversos países, no solamente de lo que es Latinoamérica, sino también de aquí de Europa, que han venido muy prestos, dirigentes y por supuesto también los funcionarios de la Generalidad, del Ayuntamiento de Barcelona, de aquí del distrito, dirigentes políticos, dirigentes de las asociaciones diversas de todo lo que es el tejido asociativo latinoamericano. La exposición está programada hoy, que parte que es el 11 de febrero hasta el día 26 de febrero, que también los invitamos porque haremos una ceremonia de clausura, bastante también variada y que ofrecerá pues algunos exponentes de lo que es la cultura cajamarquina, casos sus danzas, vídeos y música. Sí, bueno, aquí este plafón recoge todo lo que es el aporte de las diversas investigaciones que se han desarrollado en la región de Cajamarca, muchas de ellas hechas por misiones extranjeras, dentro de ello pues resalta la misión científica del Japón, quienes hace algunos años descubrieron un contexto funerario que contenía abundantes objetos de oro que corresponden a la cultura cupijinique. Quiero decir que estamos hablando más de 2.500 años de antigüedad. Lo que resalta de estos programas de investigación en Cajamarca resulta un modelo de gestión porque todos los hallazgos luego han ido a parar a lo que es el museo de sitio, el cual la población local se encarga pues de administrarlo, se encarga de recibir todo lo que es el turismo que llega a esta zona y todos los beneficios directos, por ejemplo ahora mismo, estos objetos de mucho valor arqueológico y de alto valor material están expuestos en Suiza y todos los dividendos que se obtengan de esta exposición redundará directamente en la gestión de lo que es el museo de sitio y los programas de investigación ahí en Cunturhuasi. Cajamarca representa un hito dentro de lo que es la historia de América en general. Cajamarca significa el desarrollo de una cultura propia, la llamada cultura Cajamarca con su lengua propia, con su lengua típica, una cultura que desarrolla un amplio y vasto territorio de influencia en lo que es la región norte, la región sierra y la región costa norte de Perú. Y Cajamarca porque justamente fue la residencia de uno de los últimos incas, el Inca Tahualpa, y significa también el encuentro de dos mundos con la presencia de Pizarro y la subsiguiente conquista de lo que es el Imperio Inca y por supuesto con cuando se inicia una nueva etapa de lo que es la historia de nuestro país. Es que también tengamos en cuenta la iniciativa por parte de la Municipalidad de Cajamarca quien a través de un trabajo muy decidido mandó confeccionar todos los trajes típicos, todo lo que es la artesanía, todo lo que es la textilería y todo lo que es la miscelánea, todo el conjunto de aspectos materiales que hoy podemos ver en esta exposición es un grato esfuerzo por parte de la Municipalidad y eso nos permitió a nosotros, bueno, el Instituto de los Andes trabajar directamente todo lo que es un contenido temático para poder respaldar la presencia de todos estos materiales. Y creo que hemos tratado de sintetizar desde lo que es la ubicación geográfica de Cajamarca hasta lo que significa sus fiestas más importantes pasando por lo que es su patrimonio arqueológico, histórico, colonial, lo que significa Cajamarca en la actualidad como polo de desarrollo económico. Todos estos motivos nos, bueno, incentivaron para que la exposición se desarrolle en base a esta temática y por eso Cajamarca. Sí, nosotros, bueno, logramos, el Instituto de los Andes es licenciatario de lo que es la marca Perú aquí en Europa. Nosotros hicimos las gestiones hace un año aproximadamente, entonces eso nos permite aplicar a lo que es una línea de apoyo a terceros y eso implica pues de que podemos tener soporte económico que no directamente se administra o se gestiona a nosotros. Nosotros conseguimos a los proveedores y ellos son los que realizan pues las coordinaciones directas, de esa manera pues nos ayudó mucho para poder, por ejemplo, desarrollar y pagar a todos los editores gráficos, a todo el equipo que sea dedicado a investigar y a plasmar toda esta serie de conocimientos en los plafones. Por otro lado, la Universidad de las Peruanas también presente aquí en Barcelona porque sucede en Europa, nos ha apoyado económicamente en el desarrollo de esta iniciativa y estamos totalmente agradecidos. Yo creo que ha sido los dos apoyos, los pilares fundamentales para sacar adelante este proyecto. Los esperamos del 11 al 26 de febrero en la calle Segra 2632 aquí del barrio de San Andreu. Muy fácil, ustedes toman la línea roja, la línea 1 parada San Andreu y a escasos metros se encuentra el Centro Cultural Canfabra o la biblioteca Ignacia Iglesias donde se desarrolla esta interesante exposición. Agradecemos vuestra presencia, agradecemos vuestro apoyo permanente y en especial a Luis de Los Ángeles que siempre, siempre está con nosotros en esta tarea de difusión de nuestro patrimonio natural y nuestro patrimonio cultural. Gracias.